Una campeona sobre la lona y fuera de ella, así se considera Janet Sovero, deportista de lucha libre, clasificada a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Lo más importante que hasta ahora ha obtenido es la medalla de plata en los campeonatos panamericanos. Esa ha sido una para clasificar. Sin embargo, su mayor desafío es ser madre y mujer y a la vez deportista. Como madre, hogareña, dedicada al niño. Sí, como madre, como mujer, yo soy una ama de casa feliz. Mi mamá me dijo, qué triste hijita, me dijo cuando yo le dije, a mí me gusta estar en mi casa, atender a mi hijo, cocinar para que mi esposo llegue y darle su comida, su refresco heladito y todas esas cosas. Su pequeño Diego se ha convertido en su fan número uno. A él le dedica todo momento, fuera del entrenamiento. Pero él es súper emocionado de ver a su mamá cuando lucha. Él se desespera y está ahí, que salta y que grita, mamá, mamá, tú vas a ganar, mamá, mamá ganará. Su condición humilde en el distrito de San Martín de Porres, donde vive, también lo supo sortear. Ella no se queja, solo derrocha seguridad y bastante carisma. En las navidades, en las vermas centrales de la pista, no he visto si se ponen a vender pavos ahí. Así, entonces yo le decía a mi hermana que me preste dinero, iba allá, hacía los contactos con mi mamá, vendíamos pavos. Yo ponía ahí con mis hermanos y me ponía mi shortcito porque tengo unas piernotas. Y mi bolito y papi, papi, así llamaba y vendía, me vendía como 150 pavos en una noche. Janet no nos deja de asombrar. Tiene al entrenador en casa. Su esposo, Nilton Soto, es el técnico de la selección de lucha libre. Siempre es difícil, ¿no? Las relaciones de pareja con el trabajo es complicado. Felizmente nosotros lo hemos sabido sobrellevar todos estos años y por eso que los resultados se han ido dando. Su meta es concreta. En Toronto espera alcanzar el boleto directo para Río 2016. Toda una proeza que está segura de alcanzar.